Hola, buenos días, estamos acá en la Expo Naval 2022, estamos en el stand de FAMAE y estamos viendo el simulador de tiro de un Galilei, estamos acá con Víctor López y Víctor nos va a explicar cómo funciona el simulador de tiro del Galilei. Muy buenas tardes, para empezar, este es el polígono de tiro virtual de FAMAE, un desarrollo chileno 100% nacional, adaptamos el Galilei, un arma real, a un circuito electrónico interno, el cual está modificado para poder sensorizar todo el sistema del arma, para poder llevarlo a cabo. Tenemos un software que está diseñado también por FAMAE, el cual está permitiendo captar cada uno de los disparos. Nuestras sesiones de disparos varían entre las distancias desde los 4 a los 300 metros, según este requerimiento. Nuestro principal enfoque es practicar habilidades básicas de combate. Bueno, este servidor cumple la función de darle los primeros acercamientos a la persona, al funcionamiento del fusil, a tener un retroceso. Este fusil tiene un kit de retroceso que está interno dentro del fusil, y este tiene un retroceso más o menos de un 40 a un 50 por ciento del tiro real. Vamos a preparar donde nuestro cargador tiene un acumulador de CO2, cual se recarga con el cilindro que vemos por allá, y provoca el retroceso. Este no va a reemplazar el retroceso del arma real, pero sí va a ser, digamos, similar y va a sacar del punto de mira a la persona para que pueda, digamos, simular una práctica de tiro real. El ideal de esto es aplicarlo antes de ir a una sesión de tiro real para no desperdiciar tiros. Eso. Ya está si? Bueno. No sé. No sé. No sé si puedo. Qué Bam,,, being primordial and everyday, Gracias. Gracias.